El minicirco es una obra de teatro infantil que utiliza una variada combinación de artes exécnicas del mundo circense para entregar a los espectadores un positivo mensaje sobre la felicidad y el compañerismo. Con esos espacios, la caja de compensación familiar Confenalco Valle en el puerto de Buenaventura busca propiciar un momento grato para los trabajadores afiliados y sus familias, además de reforzar el gusto por la cultura en los niños, así lo indicó la gerente regional de Confenalco Valle, quien da a conocer que la nueva cita con la cultura está programada para el próximo 9 de abril a las 3 de la tarde en el Centro Recreacional Confamar, donde se presentará la obra de teatro infantil al rescate de los cuentos. Las personas afiliadas a la caja de compensación familiar en las categorías A y B podrán reclamar sus boleterías de cortesía en las oficinas de educación y cultura, segundo piso del Centro Cultural y Administrativo de Confenalco Valle en el puerto de Buenaventura.